Pegaso, hoy presentándote aquí en San Pablo, te llevas la victoria importantísima ante el público. Sí, así es, mira, como te lo dije una vez, te lo vuelvo a repetir. Mientras mi gente me apoye, Pegaso va a salir con triunfos. Pegaso, el día de hoy un reto muy especial, moicano, quiere un duelo de apuestas. Así es, y como se lo dije, mano a mano, máscara contra cabellera, Pegaso es un hombre de retos que no sabe rajarse, y donde quiera, cuando quiera, y a la hora que quiera. Legendarios, los moicanos, hace tiempo que no venían a Puebla, y tienes la oportunidad de enfrentarlos, de mostrarles que en Puebla se aire. Así es, así es, hombres con mucha trayectoria, mucho respeto, yo los admiro, los respeto también, pero así como los respeto también, Pegaso sabe cumplir y sabe hacer retos también. ¿Qué ocurrió el día de hoy? Hoy ganan bien, sin embargo los moicanos se calentaron. Sí, así es, eso quiere decir que los rudos no saben perder, no saben aceptar derrotas, pero pues cuando quieran, acá estamos los técnicos para demostrarles quiénes somos. Hoy un aliado como King Dragon, de bastante corpulencia, hoy la astucia pudo más que la rudeza. Así es, así es, un gran compañero, con gran cuerpo, yo creo que eso fue lo que les dio miedo a los moicanos. Pegaso regresando ya ahora sí al 100% a la actividad, después de ese golpe en la cabeza que habéis sufrido, donde todos nos espantamos en la Arena México, hoy podemos decir que Pegaso está al 100%. Así es, así es, como lo vio la gente, lo has visto, Pegaso ya se recuperó de esa lesión, y vamos al 100%, vamos por todo y vamos con todo. Finalmente un mensaje para la afición. Que la gente siga apoyando a Pegaso, que siga su trayectoria, que Pegaso no los va a defraudar.